Vamos a ver contragolpes en un tiempo ante un ataque abierto del oponente. En este caso yo lo explico como diestro, pero es exactamente lo mismo si soy zurdo. Yo como diestro, ante un diestro o ante un zurdo, no importa, voy a esperar el ataque de la mano izquierda. Yo espero el ataque de la mano izquierda del oponente, no me importa si es la mano adelante o si es la mano de atrás. Pero lo que veo es que su ataque con mano izquierda, en este caso de gancho, lo tira muy abierto. Si bien el recorrido es mayor, o lo marca demasiado, el recorrido es mayor, entonces el golpe va a ser más fuerte, pero es más lento. Y ahí me da una buena opción de entrada. Yo veo ese golpe, lo bloqueo, lo esquivo, pero quiero aprovechar ese golpe, ese tiempo que tengo para entrar. Yo voy a estar preparado esperando ese gancho de izquierda del oponente. Cuando yo interpreto que viene el gancho de izquierda, lo que voy a hacer es entrar en un tiempo. En el momento que yo hago el desplazamiento, al mismo tiempo pego. No voy a entrar para luego impactar, sino que al mismo tiempo que hago el paso, hay impacto. El golpe va a ser descendente. ¿Sí? Descendente. Al yo tirar el golpe descendente y venir un gancho de izquierda, es probable que el gancho de izquierda impacte en mi codo. Por las dudas, yo subo mi hombro y bajo mi cabeza. Siempre puede haber algún riesgo, que el rival me haga una finta y venga por el otro lado. Entonces, como segunda opción, tengo mi mano izquierda acá de manera defensiva. De este lado tengo el hombro y tengo el codo. Entonces, yo espero el gancho de izquierda. ¡Bum! Me anticipo. Le gano. El gancho puede impactar, pero es probable que siga de largo, que no sea tan efectivo.